Muy buenas a todos, le habla a su amigo Luis Felipe Camilo Mercedes. Hoy voy a enseñarle cómo cambiar la voz de Alesa sin tan siquiera entrar a la aplicación. Vamos a poder hacerlo solo diciéndole a Alesa que cambie la voz. Alesa, cambia la voz. Ok, está todo listo. Esta será la voz que escuchas cuando hables con este dispositivo. Alesa, cambia la voz. Ok, está todo listo. Esta será la voz que escuchas cuando hables con este dispositivo. Si quieres cambiar la forma en que me despiertas, también puedes cambiar tu palabra de activación. De esa manera tan sencilla pudimos cambiar la voz de Alesa. Es cuanto, hasta la próxima.